bienvenido gente a un nuevo vídeo pues a la bestia raza salió una actualización de arena del dragón sobre algunas poitas vamos a decirles de qué se trata esta tienda nueva recuerden que aquí siempre hacemos un vídeo de la información necesaria completa o no tan completa a veces porque no dije que no nos da completamente porque modifica después recuerden eso porque puede modificar los porcentajes entonces te vamos a decir que andas con las draco joyas de infantería draco joyas de artillería y draco joyas de caballería bro así que vamos a ver lo vamos a ver a ver qué pedo recuerde que estoy en el beta bro y pues en el beta vienen casi 12 horas antes 24 horas antes si quiere haber usted mismo si no pues aquí va a tener el vídeo vamos a ver recuerde que ya teníamos al maestro bombardero si tú ya lo tienes demasiado o ya vas a llegar pues ya después va a tener la oportunidad de que te dé un poco más de porcentaje ya que la draco joyas como te digo de infantería pues 0.6 caballería 0.6 y está vamos a ver cuánto sería ese 0.6 ya completo con una joya legendaria entonces va a costar la mitad del maestro bombardero como te digo si ya lo tienes marchado ya más o menos no vas a saber cómo en cuánto la podrían marchar más o menos la draco joya así sí que es importante saber cómo te digo el porcentaje dije que pues está viendo que ya muchos se marcharon y dice es hora de meter otra nueva cosa a mí me gusta de la verdad mucho no contra ninguno consiguió el metro bombardero y dice no por no me sirve severo mejor muy por la joya entonces tampoco van a meter mucho porcentaje si te das cuenta 0.6 como lo vamos a ir a ver andaba checando ahorita yo en la en aquí y no hay ni una ni una joyita pues que pueda verlo entonces me tuve que ir al juego original y encontré una joya de troyana que tiene el mismo porcentaje 0.6 si nos damos cuenta de lo mismo que dice aquí para que digan a no que está mal que está bien no entienden no estamos checando completamente para que usted dice 0.6 de infantería y más o menos dice lo mismo ps no estamos yendo por la ps en oro entonces si nosotros combinamos este 0.6 en común que lo mismo sería 15 por ciento porque aquí lo dice 0.6 entonces lo legendaria que sería en verde 1.2 y 3 por ciento y los 7.5 y luego 15 por ciento si no equivocamos estamos bien entonces el porcentaje sería de 15 por ciento de más ataque creo que viene muy bien no sé ustedes ahí ponen los comentarios un 15 por ciento para nada más jugar un evento que no te matan tropas estar activo claramente creo que este evento sale cada semana no recuerdo ahora cuatro días entonces va a estar más activo muchos están gozando el maestro bombardero pero ahora que ya sabes que un 15 por ciento ponme en los comentarios si va a valer la pena jugarlo otra vez y ponme en los comentarios si ya conseguiste ese maestro o en que vas en que vas si vas apenas en azul va a ser morado o ya estás listo para terminarlo o nunca lo has empezado te vale verga la arena o nomás lo juegas para hacer pruebas ahí comenta raza yo sabe muy bien que pues que le demos los comentarios así que puede ponerme ahí como te digo es la joya sea ps sea como sea entonces 15 por ciento aquí está otra que dice igual ps 15 por ciento oro para que para que le hacemos tanto show si ahí lo dice broma así que ponte la pila broma sinceramente se está poniendo las pilas de repente ahora con el nuevo santuario que sacó la verdad pues a muchas razas le está gustando todas estas utilizaciones más rato vamos a hablar de otra utilización esto se trata de las de las draco joyas y tiene buen nombre la verdad y andaba viendo que otros regalos estaban dando pues estos son los que decía que en nuevos regalos pero si estás en ligas altas te van a dar esta moneta no hay mucho sinceramente esto es una mierda a comparación a deberían de subir un poco el draguito para hacerlo más rápido ya sabes que no da nada a torcer entonces si nosotros pues perdemos pues se van a dar las mismas monedas entonces yo no sé cuál la ganancia por ha sido un 800 pues porque están sacando cada rato este evento de los artefactos que viene siendo esto que están aquí de poco sacaron creo que este no a este y ya próximamente en ocho días por eso están regalando va a salir el cofre recién hace una semanita y es igual es repetido sale lo mismo y bueno y no 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 está pensando en artefactos mejor próximamente sacan actualización de morirlo que sale nada más y pues vi otro paquetito también importante decir los paquetes de cofre creo que no lo había visto este que estaba rato los dólares no sé si sea bueno pero está única hice y fue lo único que mire la verdad gente hay para que sepa toda la info y ponte las pilas bro ya que se vienen nuevas utilizaciones se vienen nuevas cositas espero que hayas conseguido la skin y pues realmente comenta que si te gustó yo voy a dar una opinión misma mía que más o menos que opino yo pues le están subiendo demasiado porcentaje a todo bro y además pues la única cosa que pues toda esta legislación es que va a ayudar a a facilitar eso que dice no puedes subir mucho ataque va a ser la providencia divina que ya hablen en un vídeo si quiere ir a verlo pues esto la única salvación bro pero lo que no me gustó que necesitas curar eso para poder migrar entonces hacen una por otra puede hacer una por otra la calle en una arregla algo que hagan en otro entonces me dijeron ahí a según yo tengo el piso que lo recoge de una pero mucho me dijeron que haberse durado hasta una semana si te dirían hasta 30 millones no sé si sea verdad eso necesitaría hacer un vídeo y por los comentarios si quiere que comprueba realmente la prevencia divina haciéndolo mucho este uno pero necesitaría ser t2 también porque si es t1 pues no va a durar nada pero necesitaría algo que más o menos va a ser un milloncito de t1 con t2 combinado y a ver cuánto me dura ahí la previdencia un millón pues ya estaríamos más o menos pues multiplicando los minutos los segundos por ser un milloncito si es completamente de que te sale de una si conviene muy bien ahí pongo los comentarios si quiere que haga la fucking prueba la hacemos bro y pues ánimo ya saben va a tener un vídeo y todos diarios después la neutralización más tarde y pues no se le olvide suscribirse y compartir si puedan así me llevaría un montón ya que puedes a veces hay tiempo el tiempo hoy no va a ser editado el vídeo así como bien es en música sin nada ya que es un vídeo rápido pero en esta vida ya sabes que tú le suscríbete otro vídeo adiós raza